¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Le parece justo a usted que a horas nada más de la audiencia de apelación de Keiko Fujimori se haya incluido como investigada también a su abogada, Juliana Loza? Bueno, eso no es tan cierto. Es lo que está señalando la doctora Juliana Loza. No olvidemos que ya a fines de noviembre, cuando se allanó el estudio del doctor Arsenio Oré, allí ya se decía que el grupo de abogados designado por el señor Arsenio Oré estaba implicado en obstrucción de la justicia. Es decir, esto ya se remonta a fines del mes de noviembre, no es de ahora, 48 horas antes. En todo caso, yo lo lamento, porque indiscutiblemente Keiko Fujimori merece una adecuada defensa al tratarse de una lideresa política, pero también hay que ver que esto no es una situación, no es un capricho del fiscal, sino que es consecuencia del allanamiento de hace cerca de un mes. Entonces, no es verdad lo que dice la doctora Juliana Loza, que a 48 horas me sacan del caso. Esto ya se sabía y está en todos los medios de comunicación desde fines del mes de noviembre. Se sabía, obviamente, pero la decisión de incluirla como investigada es de hace unas horas. Claro, pero ahí ya se decía de que los señores habían sido designados por el señor Arsenio Oré para influenciar en los testigos, en los aportantes, para que pudieran estar cambiando su versión. Es decir, ya estaba complicada como defensa. Es en esos momentos, desde que se sabe que hay un allanamiento y que están involucrados los abogados designados por el señor Arsenio Oré, en que los señores de Fuerza Popular tenían que ponerse las pilas y buscar a otros abogados que no tuvieran ningún tipo de implicancia para que de esa manera pudieran seguir adelante con el caso. ¿Y ella podría seguir siendo abogada? ¿Y la situación en la que se encuentra? Yo creo que sí, porque todavía no es acusada, está en proceso de investigación. Obviamente, entorpecería la calidad ética, si es que vale el término o la figura, de la defensa, pero ella no tendría ningún impedimento para poder acudir el día sábado. Pero desde el momento en que entorpece la calidad ética, ¿no es inconveniente que siga en el cargo? Por supuesto, porque ella, desde el momento en que está siendo involucrada como investigada, por lo tanto, es parte del proceso. Ya obviamente hay una connotación ética que no podemos dejar de lado, pero no olvidemos que ha habido casos en el cual los mismos acusados ejercen su defensa. Es decir, una persona está siendo juzgada y la persona dice, yo mismo voy a ejercer mi derecho a defensa. Entonces, en este caso, estando investigada la señora Juliana Loza, y en tanto no hay una sentencia firme, ella podría acudir el día sábado, como bien ella misma lo ha señalado, que va a ir. Señor Presidente, usted recordamos, fue uno de los que sustentó la denuncia contra Pedro Chávarre. Ya el Presidente de la República ha iniciado una serie de reuniones con el tema de la reforma judicial y política. Pero ¿cree usted que ha hecho bien en no llamar al Fiscal de la Nación a estas reuniones? Inclusive, eso se notó también en el discurso, en su mensaje a la Nación. Bueno, el Presidente hace muy bien en marcar distancia con personas que en estos momentos están siendo involucradas en procesos de investigación, sea en el Congreso o en el propio Ministerio Público. En segundo lugar, el Presidente de la República ha convocado al Consejo de Estado. El Consejo de Estado está conformado por los presidentes o las autoridades máximas de los poderes constituidos. Y ahí ha estado Daniel Salaberry, por el Poder Legislativo, el señor Víctor Prado, por el Poder Judicial, el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, y el Premier, el Presidente del Consejo de Ministros, en representación del Poder Ejecutivo. O sea, están todos los que tienen que estar. ¿Y estuvo el Presidente del TC ayer? Y el Presidente del Tribunal Constitucional, que es un órgano que también pertenece al Consejo de Estado desde el momento que está en el sistema de justicia, pero que no es parte de lo que se conoce como el Poder Judicial, pues es un órgano que tiene que ver con las instancias constitucionales. Entonces... El Ministerio Público también forma parte del sistema de justicia. Está bien, pero el Ministerio Público no constituye un poder constituido, como sí lo es el Poder Judicial. Pero más allá de eso, el gesto del Presidente tiene que ver con un claro mensaje en que todas aquellas personas cuestionadas, o que están enfrentando procesos de investigación gravísimos en materia de lucha contra la corrupción, pues simplemente no pueden estar también por una cuestión ética y por una cuestión de prudencia. No olvidemos de que uno de los problemas que tiene el Fiscal de la Nación es el tema de confianza. Y qué significa la confianza de que... ¿Cómo podemos hablar de estrategias en el ámbito del sistema judicial si una de las personas que está siendo involucrada en procesos de investigación por corromper, por distorsionar los efectos de la justicia es el señor Chávarri? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de estrategias con una persona involucrada? Entonces, el Presidente ha hecho muy bien en no invitarlo. Y debería ser un gesto contundente para que el señor Chávarri diga en vista de esta falta de confianza pública, yo no puedo seguir ni un minuto más al frente de mi cargo. ¿Cree usted que la ausencia de Jaime Yoshiyama en sus procesos complicaría la libertad de Keiko Fujimori? Puede ser, porque todas aquellas personas que no colaboren en las investigaciones obviamente afectan a la persona que en estos momentos tiene una mayor carga en el proceso judicial. A mí, creo yo que la señora Fujimori es una lideresa política que merece todo el debido proceso. En cierta medida, creo que ella está enfrentando con dignidad este proceso judicial, pero los involucrados como el señor Jaime Yoshiyama haría bien en venir y dar la cara y no pasearse por Miami con el pretexto de una enfermedad que puede ser tratada acá. Él está, con su actitud, contribuyendo a que la señora Fujimori padezca aún más los rigores al no asumir su irresponsabilidad, el señor Yoshiyama los traslada a Keiko Fujimori. Si el señor Yoshiyama quiere comportarse de manera varonil, como él mismo dice, en honor a sus ancestros, etc., etc., pues que venga y que dé la cara y que no traslade la responsabilidad a Keiko Fujimori. Que no se esconda el señor Yoshiyama en las faldas de Keiko Fujimori. El expresidente García... Se le consulta ahora sobre el caso del expresidente Alan García, quien no se presentó a una citación fiscal por el supuesto chuponeo telefónico. Coherencia de marca mayor es una incoherencia colosal, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por un lado denuncian chuponeo, por un lado exigen que aparezca la fiscalía, por un lado plantean una moción de interpelación, y cuando el fiscal le dice, ven a hacer tu denuncia, a explayarte, a decirnos qué fue lo que pasó, no va. Entonces es una incoherencia colosal la que ha tenido el partido de presa. ¿Cuál va a ser la posición que va a tener su bancada en la reconsideración de la ley de partidos políticos? Financiamiento. He decidido en reunión de bancada apoyar que se reconsidere la votación. Nosotros creemos que ese delito de financiamiento ilegal no está de acuerdo a las necesidades del país, y aún más hubo discrepancias en la bancada, hubo un conjunto de parlamentarios que estuvieron de viaje, Ana María Choquehuanca, Mercedes Araos y el que habla, que no estuvimos de acuerdo jamás con esta postura, y en todo caso lo positivo, lo bueno, es que por amplia mayoría mi bancada reconsideró su planteamiento. Y entonces este día lunes nosotros vamos a votar por la reconsideración de la votación, y luego cuando se plantee la cuestión de orden respectiva, pues votaremos por el regreso a comisiones. Eso de ninguna manera puede prosperar. ¿Cree que, como ha señalado el fiscal Chávez Cotrín, esto pone en peligro las investigaciones de los casos que se vienen realizando? Si es que se llega a dar. Si es que se llega a dar. No olvidemos que en ese sentido, y esto lo digo con el mayor de los respetos, el presidente ha señalado que ya salió esta ley, que ya se dictó. No. Hay una reconsideración este día lunes. Y este día lunes yo creo que la gran mayoría de parlamentarios va a votar por la reconsideración del voto, que es una iniciativa del Frente Amplio y Nuevo Perú. Y luego, que vuelva a comisiones. Muy bien, las declaraciones entonces del congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, hablando por supuesto sobre temas diversos, entre ellos esta investigación en la que ha sido incluida la abogada de Keiko Fujimori.